Hola a todos, ¿cómo está? Mi nombre es Steve. Estoy bien cansada. Hoy les traigo a mí. Yo era un... Bueno. Hice unas manualidades. Hola a todos, ¿cómo está? Mi nombre es Steve. Disculpen mi energía. Estoy bien cansada. Ya me voy a dormir. ¿Ok? Pero antes quería compartir con ustedes. Y es el video del lunes. Ya saben, para la próxima semana me voy a pesar. ¿Cuánto peso? Y este va a ser un video de unas manualidades. O un do-it-yourself. De motivación. Ya para las personas que estamos perdiendo de peso. Y necesitamos motivación. Y esto le quiero dar las gracias a mi BBC. Porque ella fue la que me dio esas ideas. Entonces, muchísimas gracias. Y es... Lo voy a empezar a usar. A ver, para... Ya saben, nunca hay... Siempre es bueno tener más motivación. ¿Verdad? Entonces, si hay otra cosita que nos puede ayudar para motivar. Para llegar a nuestra meta. ¿Por qué no? ¿Verdad? Y una de ellas es este... Son dos. ¿Ok? Y yo sé que algunas personas... Hasta algunas veces a mí me pasa que... No... Una vez da flojera hacer ejercicio. O no quieres hacer tu hora. O cuánto tiempo tú hagas de ejercicio. Y otras personas de verdad... Como las personas que tienen hijos. O todo así. El amor de verdad no tiene... Tiempo. Lo que sea. Pero... Aquí les voy a dar una idea. Y les voy a enseñar. Bueno, aquí tengo un frasquito. Y... Y hazlo con lo que tengas. ¿Verdad? Me dijo mi amiga que se tenía que hacer... Algunas personas están haciendo como con unas esas de paletas. Dos paletas de paleta. Yo no tenía. Ay, no compré. Tampoco iba a ir a comprar para hacer eso. También puedes usar papelitos para esto. Chiquitos van a ver qué es lo que... Estoy hablando mucho porque estoy cansada y ya me quiero dormir. Por eso. Bueno. Usé cartón. Para hacer estos papelitos. Y después este... Los pinté con... Con pintura. Con un spray de color oro. Porque estoy arreglando mi cuarto y tenía. Y los puse en ese frasquito. Le puse peditas para... Eda. Por ejemplo. Sacas... Lo pones al lado de... No sé. Un lugar que tú sabes que vas a pasar frecuentas durante el día en tu casa. Lo que sea. Entonces. Puedes sacar uno. En cada uno de estos hay un ejercicio. Este dice 50 jumping jacks. Entonces de esos jumping jacks. Entonces haces eso. Y ya ese lo pones... Lo quitas y lo pones en otro frasquito. Y ya, ya lo hiciste. Y otra vez vuelves y pasa. Y ya pasa una hora o lo que sea. Esto es bueno porque... Te ayuda aunque sea decir... Si hice, aunque sea decir 5 minutos. Para la próxima hago más. Y entonces ahí te vas poniendo diferentes cosas. Diferentes retos de ejercicios que puedes hacer durante el día. Y sí, porque he dicho... Algunas veces sí. A lo mejor no vas a tener una hora entera punta para hacer el ejercicio. Pero si las vas dando por... Las bases de... ¿Cómo se dice? Dividiendo por el día. A lo mejor un minuto. Cinco minutos. De cada cosa al amor puedes alcanzar a hacer tu hora o hasta media hora. Y pues sí. Para sentirnos mejor. Porque una vez nos sentamos a hacer otra cosa. Y por qué mientras no mejor agarramos uno de estos y hacemos el ejercicio que es ahí. Entonces esa es una idea para las personas que siempre decimos que no tenemos tiempo. O lo que sea. Porque siempre hay tiempo. Porque siempre ponemos a hacer otra cosa. ¿Verdad? Como en el Facebook. O en YouTube. ¿Verdad? Que sí, sí. ¿Verdad que de tiempo? Mientras están viendo un video. Esta idea se me hizo tan mal. Dije. Sería buena, buena idea. Porque una vez. Ya no sé ustedes. Pero yo soy bien visual. Yo soy el tipo de persona que soy visual. Y también tactile. Visual y tactile. Que tengo que tocar. Para aprender y ver. Así. Y una vez. Yo he dicho que cuando ves el progreso. Te da más motivación. Y dices. Ah, entonces sí estoy haciendo algo. Entonces agarré compresas en el dólar. Son dos casquitos. Y puse. Aquí vas a poner. Todo usando. De esas ciencias que puedes agarrar también en el dólar. O puedes usar lo que tú quieras. Arroz, frijoles. Lo que tengas disponible. Y vas a tener dos jarritos. Yo puse el meta del mes. Porque me gusta hacer mis metas pequeñas. Porque no quiero poner cincuenta aquí. Según cincuenta piedritas. Diciendo que quiero perder cincuenta libras. Porque eso me voy a poner muy a estresar. Porque es mucho. Entonces aquí me puse quince. Quince para este. Un mes y medio a dos meses. Un mes y medio a dos meses. Sí, aquí puse meta del mes. Pero puse quince. Para mi meta del mes. Y también puedes. Yo estaba pensando también. Decir. Si pierdes cinco libras. Te puedes dar un regalito. No sé. Un labial. O algo así. Y si dices. Hay diez. ¿Me entiendes? Con cositas también que te pueden motivar. También lo cosas grandes. Así. Algo pequeñito. A las personas que les usan el maquillaje. Lo que te gusta. Algo pequeñito también. Para que te anime. ¿Verdad? Así que cada de estas va a contar como una libra. Y ya que la voy perdiendo. La voy poniendo acá. Entonces van a estar todas las libras perdidas. Y vas a estar viendo. Y vas a decir. Ya. Si estoy perdiendo. Y vas a estar viéndolo. Para que te vaya motivando. Puedes ponerla en tu cuarto. Decóralos. Como tú quieras. Le puse aquí una etiqueta. Con lo mismo que. Donde pinté. Estos. Lo que se pintó. El periódico. Agarí este pedazo de periódico. Le puse lo que era. Lo corté. Y los puse aquí. Y me sirvió así. Como etiqueta. Espero que esto les sea de utilidad. Yo sé que. Siempre lo digo. Es difícil. Mantenerte motivada y todo. Bueno. Hay diferentes cosas. Y si hay cosas que nos pueden ayudar. Pues hay que intentarlo. A ver qué tal. Y bueno. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. O sea. Dale like y suscríbete. Bye.